La construcción del primer proyecto renovable del grupo en Colombia es todo un reto. El equipo es un equipo con confianza, es un equipo entregado, es un equipo con energía, es un equipo que trabaja como una familia. Enel Green Power es una compañía que te llena de muchos retos, pero ante estos retos, tú vas a tener siempre un soporte, una guía, que a ti como profesional te permite un crecimiento tanto laboral como personal. Esta compañía tiene algo tan positivo y es que reconoce el talento joven, donde tienes la oportunidad de desarrollarte a nivel local e internacional, con muchos principios como el amor, el trabajo en equipo y la comunicación. El desarrollo y construcción de este proyecto ha supuesto un aprendizaje para todo el equipo, un equipo multidisciplinar que viene de muchos países y que trabaja en conjunto por un fin común. Para mí es un orgullo pertenecer a la empresa líder mundial de energías renovables. Esto ha significado un crecimiento, un desarrollo a nivel personal y familiar, lo cual nos ha llevado a radicarnos en Colombia del mes de enero, tomando todas las experiencias de la mejor manera. Trabajar enel Green Power es contribuir al desarrollo y crecimiento de Colombia, lo que como equipo nos enorgullece. Como empresa de energía renovable, Enel Green Power me ha brindado la oportunidad por trabajar por las cosas que más me apasionan, el cuidado de la gente, un mundo sostenible y nuevas prácticas tecnológicas. En Enel Green Power encontré un equipo sólido, convencido, motivado y enfocado en hacer las cosas, cada vez más eficientes, con mayor seguridad, brindando espacios sanos de trabajo para todos quienes participamos en ello. Personalmente me siento con una gran motivación personal y profesional de poder liderar un equipo de trabajo en sitio, consciente del desarrollo directo que está generando y que va a generar a nivel local. A nivel país estamos construyendo y vamos a poner en operación la planta solar fotovoltaica más grande de Colombia y esto es un orgullo para todo el equipo de Enel Green Power que participa en este proyecto. Es importante decir que somos agentes del cambio, entregando energía verde a un futuro mucho más limpio. Este equipo está abriendo puertas, está rompiendo barreras y está mostrando una nueva forma de ver y vivir la energía.